No sé si erana en mi corazón La luna brilla en hoy mi canción Estrellas opacas en el infinito La noche es la luna que la hace contigo Lo que eterna en mi corazón La luz ilumina mi larga protección Un largo camino lleno de pecados Camino con rumbo al sueño esperado Cojo en mi mano Vento tu miedo Acaricé la tumba Vuelvo a tenerlo No sé si erana manchada de rojos Un rato imborrable que perturba los ojos No sé si erana en parada de hambre Siguen mis pasos, solo siguen la sangre Toma mi mano Vento tu miedo Acaricé la sombra Guarda este negro Toma mi mano Acaricé tu miedo Verdad la sombra No sé si erana en el cielo ¡Eh! Tres un camino Atordiendo el dolor Camino al infierno En una lenta protección Un largo camino lleno de pecados Y tras el miedo Y siguen mis pasos ¡Eh! ¡Eh! Toma mi malo, besa tu piel, acaricia las sombras Cuérdete negro, toma mi malo, acaricia tu piel Besa la sombra, no te engañe nada Toma mi malo, besa tu piel